Se tipificará el peculado y el desvío de recursos públicos como delitos graves en Quintana Roo, ya que actualmente solamente son considerados como delitos menores, puntualizó el diputado local Jesús Setina Tejero. Dijo que ante la inminente armonización del sistema anticorrupción para el Estado, también se debe de llevar algunas propuestas para reformar el Código Penal y hacer de estos delitos cuestiones que se puedan castigar duramente y más con lo que se ha vivido en los dos últimos sexenios en Quintana Roo. Es increíble que podamos pensar que incluso la palabra corrupción aún no existe en nuestros códigos y precisamente en este esfuerzo que estamos haciendo en esta ley de anticorrupción que a nivel nacional estamos trabajando y armonizando junto con la federación y junto con el Congreso de la Unión, pues estamos trabajando fuertemente para que en Quintana Roo por supuesto sea delitos graves como el que menciona especulado y debido de recursos que por supuesto tienen que ser castigados. Es increíble pensar que aún comprobándole a funcionarios este tipo de delitos pues puedan de pronto tener una fianza o salir con libertad y eso es algo que no queremos que siga ocurriendo. El diputado Cozumeleño explicó que el Congreso del Estado estará analizando el contemplar la reforma a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos para que en conjunto con el Sistema Estatal Anticorrupción también se den este tipo de adecuaciones y con ello el servidor público o funcionario piense antes de querer tomar dineros del erario municipal o estatal pues la sanción no sería menor sino que por el contrario aplique cárcel sin benevolencias como actualmente estipula la ley.